Memelandia, ahí está el lloriquín de López, ¿no? El botiquín, perdón, el lloriquín, sí, pues se la pasa sobándose la cola, ¿no? ¿No? Ya sabe por qué. ¿Qué más? El gobierno de la austeridad invirtió más en los viajes al extranjero de los militares que en refugios para las mujeres víctimas de la violencia, pues sí, ¿no? Este güey gastó 10 veces más de lo que le dieron a Lorenzo Córdoba de despido. No, bueno, son unos imbéciles, ¿no? ¿Qué más? Espéreme, déjame poner esto porque se me está cayendo. El Abram Chilletas, Luis Crescensio Sandoval, gasta más en un viaje de fin de semana de lo que recibió Lorenzo Córdoba de finiquito y los chairos calladitos, calladitos. El Abram Chilletas. Eso está muy bueno. Señales de alerta de fascismo, según Humberto Eco. Culto a la tradición y a las raíces. Abuso del miedo a lo diferente. Un constante estado de amenaza. Explotación de la voluntad popular, claro. Oposición a la crítica analítica. Obsesión por la... ¿Qué? Comparaciones y culpables exteriores. Claro, lo mismo. Acérquenlo un poquito más porque como que... No sé si está muy borrándele. Proclamación de un líder. La voz del pueblo. Control y represión de la sexualidad. Pues claro, acción antes de la razón. Lenguaje limitado y repetitivo. Apelación a una clase social frustrada. Rechazo a las ideas modernas. No, pues sí. Esto es según Humberto Eco. Por cierto, yo no sé si les ha pasado a ustedes. ¿Les ha ocurrido? Bueno, de pronto se encuentra uno con casos de rencor social verdaderamente patéticos. Les platico rapidísimo. Hace unos días donde yo vivo, cambiaron de administración. Ya saben que eso ocurre con mucha frecuencia en los edificios aquí en la Ciudad de México. Cambiaron de administración y entonces llegaron nuevas personas que hacen la limpieza, que vigilan, etc. Y yo suelo ser muy amable con todo el mundo. Entonces, a las señoras que andan haciendo la limpieza, ¿Cómo está? Buenos días. Con permiso. Perdón. ¿Qué pasa? Pero pues... etc. Y hoy en la mañana salí a mi caminata diaria y estaba la señora, una nueva, bueno, era la de siempre, la anterior, muy amable. Y estaba limpiando y la saludo y le dije, perdón señora, tengo que pasar una disculpa por ensuciarle su trabajo, etc. Ni me contestó, ni no. Y así se volteó como... Órale. Rencor social cañón. Y así imagínense cuántos hay. No, sí está feo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Moneritos que están bravísimos el día de hoy. La piña, tómala. Adivine dónde cayó la piña. ¿Eh? En palacio. Un piñazo. Otro de la piña, división de poderes. Tómala, güey. Bien, por la ministra. Ahí está otro piñazo. Pacazo. Estos cartonistas que están maravillosos el día de hoy. Todos con la piña. Excusado de la historia. Ahí está. Uy, derechito al excusado. Gran amor. Cheta. Amlo a los chapos. Amlo a los chapos. Sí, pues sí. ¿Tenían dudas? Van a ver ahorita lo que les voy a leer. ¿Cuál pegaso? Loco. Ahí está espiando. ¿Cuál? Suprema corte de justicia. Este es el gran magú. Y ahí está la señora piña. Mandando para afuera los banquitos para bolear los zapatos de ya sabe quién, ¿no? Edificio libre de humo, de intromisiones y demás. Algo está podrido en el Estado. Sistema de salud como en Dinamarca. Ajá, güey. No, mejor. Ya lo pensé bien. Y va a ser, no igual, va a ser peor. Digo, mejor, dice López, ¿no? Sí, cómo no. Ajá. Ya lo pensé bien. Dice este pobre diablo. General viajero. Bueno, el pueblo paga, el erario paga. Ahí tiene todas sus medallas, mire. Son estas cositas que dan cuando usted viaja. Bueno, y ahora, ¿a quién pertenecemos? Dice la Guardia Nacional. Pues sí. ¿Qué más? Monero, seguimos con los moneros con la mala noticia de que por su edad y condición, cuatro de nuestros precandidatos se ahogaron ayer en el evento de la marea rosa. No, bueno. Pues sí. Y Nay, ¿cómo ven? Le tapa los ojitos para que no vea cómo las ratas están de fiesta. Pues sí. Eso es lo que quiere otro, ¿no? Otra rata queriendo tapar para que no vean el raterío y el robadero. Bueno, órale, Segalmex, la punta de la madeja. Exageran, no es mucho. No, güey, no es bien poquito. Unos cuantos miles de millones. Nada más. Muchas ratas. ¿Qué más? No son necesarios, SAM lo justifica, iniciativa para desaparecer la secretaría de funciones de 17 organismos independientes. El presidente López Obrador acusó que estos organismos se crearon en la época del derroche de los gastos superfluos y tenían la función de que el gobierno no se siguiera tragando el presupuesto público. Ajá, sí, güey, ¿no? Como somos tontitos. Bueno, ¿qué más? Sus dichos reflejan desconocimiento, dice el INAI a López y proponen diálogo. Pues sí, ¿qué más? Luis Rodríguez, alemán, un dato no menor que demuestran los cambios positivos que ha traído la nueva presidencia de la Suprema Corte. La controversia constitucional 90-2020 que analizaba el denominado decreto militarizador tardó 29 meses en resolverse. La acción de la acción de inconstitucionalidad 137-2022 que analizó el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena solo seis meses. ¿Eh? Para que vean lo que es la nueva presidenta de la Corte. El objetivo de la educación es la virtud y la meta de convertirse en un buen ciudadano. Platón. ¡Oh, qué gran frase! El objetivo de la educación es la virtud y la meta de convertirse en un buen ciudadano. Pues sí, pero López se cree que se convirtió en un buen ciudadano. Por el amor de Dios, como diría mi abuela. Ya nos vamos, pásenla bien. Adiós.